¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Sangre! ¡Sangre caliente! ¡Y voluntad relajada! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Odio! ¡Almón! ¡Santas cuando tendéis! ¡Pero demonios! ¡Si os ofendéis! ¡Calla! ¡Columniador! Si no soy crítico... ...no soy nada. ¡Querido seno! ¡No sé si son más grandes mi asombro o mi contento! ¡Pues aquí estás! ¿Se ha enamorado de él? ¡De casa! ¡Pero eso es imposible! ¡Eleto calladito! ¡Nadie mejor que ese caballo por su historia! ¡Es el caballo a las mujeres! ¡Y ella! ¡Ella lo ha encontrado! ¡No puedo creer esto de ella! ¡Ella es la más vivuosa de todas las mujeres! ¡Viluosa! ¡Nos lo merecemos! ¡Bueno! ¡Entrado y salentrado! ¡Me voy a mi puesto! ¡No estoy borracho! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No te leves de canalla! ¡Incluso! ¡Sontrable! ¡Miente! ¿Qué está pasando? ¡Infes! ¡Gatutas! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! Casio, sabes cuánto te aprecio Pero nunca más serás mi oficial Acabo de hablar con alguien que se ha acercado a mí Buscando recuperar vuestro favor ¿Y quién es ese amigo? Casio No tengo pruebas Pero vigilad a vuestra esposa Miradla cuando está con Casio Te pondré este pañuelo como una venda Y antes de una hora estarás bien Hay algo para mí Tal vez quiera quedárselo O tal vez se lo devuelva a Desdemona Para que ella no olvide cuánto le debe Infame Prueba que mi amado es una puta Vamos, pruébalo O te juro por la salvación de mi alma Que más te hubiera valido ser un perro que enfrentarte a mí ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Pero cómo estás seguro? Hoy he visto a Casio Con un pañuelo igual Pensé que podría ser el de él Antes de tres días Quiero oírte decir Que Casio ya no vive Te lo ruego Acuérdate de Casio ¿El pañuelo? Un hombre entregado a su mitad por ti Que ha arriesgado su vida por ti ¡El pañuelo! ¿Qué te ha contado? Sí, señor, ¿estás seguro de que lo desmentirá? ¿Qué te ha dicho? Pues dijo, señor ¿Qué? Dijo que... ¡Se ha contado con ella, Dios mío! ¡Qué puñante, mi pañuelo! ¡Quiero tu confesión! No sé si el pañuelo Tengo que matarlo Está inseguro Soy vuestro de corazón El consejo se envía sus saludos Y esta misiva ¿Estás enfadado conmigo? Debe de ser la carta En ella el consejo le ordena que vuelva Y nombra a Casio en su puesto ¡Demonio! ¡Yo no merezco este trato! ¿Este es el noble moro que creíamos tan juicioso? Señor Apostaría mi alma Aquella es honesta ¿Jura que eres honesta? Bien sabe el cielo que es cierto ¡Bien sabe el cielo! Que eres más falsa que un fierno Pero... ¡Qué pecado he cometido sin darme cuenta! ¡Qué pecado has cometido! Esto paga tus lágrimas Lo más eficaz es acabar con Casio Estoy aquí, a tu lado Vamos, ser un hombre ¡Muere! ¡Este es el hombre! ¡Agr Qahiro! ¡Está enfocando! ¡Este es el hombre! ¡Argal!!! ¡Agr att breakup! ¡Ya lo veo! ¡Agr modes! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Gred nina lo veo! ¡Gred Nino! Está muerto Casio está mal herido ¿Qué pasa mujer? ¿Por qué estás temblando? ¡Ay Casio! ¡Mi pobre Casio! Es la consecuencia de sus muchos vicios. Y ahora, ¿por qué te has puesto tan pérdida? ¡Ya no te estás insinuando! Yo no tengo nada de qué avergonzarme, más te va a detallar. Pues ya sé mucho más de lo que te conviene que diga. ¡Dime qué está pasando! El pañuelo tiene para mí tan querido y que ya te regalé ese lo que dice, Acacio. ¿No? A él le han traicionado. ¡Y yo estoy perdida! ¡Estás llorando por él en mi presencia! ¡Mándame al destirro, señor, pero no denuncie! ¡Solta! ¡Mátame, Mariana! ¡Déjame vivir esta noche! Está hecho. ¡No! Le temo en esta muerte y tus mentiras han provocado este crimen. ¡Te has vuelto loca afuera, te lo ordeno! Yo cogí el pañuelo. Yo se lo di a mi marido. Yo estuve con Casio. Pelo, quedáis relevado de todos vuestros cargos. Desde este momento Casio manda en Chipre y vos estaréis encanquilado hasta que Venecia dicte sentencia. Siempre he querido ser justo, dando la muerte a quien lo merecía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.